El retorno de la banda Amparador A la morenada de los cojans Amparador en el alma mi amor Ya no llores más, te grito La pagadora vuelvo a la central Ya no llores más, te grito La pagadora vuelvo a la central A la morenada de mis amores A la morenada de mis ancestros A la morenada de mis amores A la morenada de mis ancestros Zulmita, menita, tinta, china, morenita, orulmita, de vial Agadón y la central, orulón Veinticinco años, ando buscando amor Veinticinco años negro Voy caminando buscando tu amor Veinticinco años negro Voy caminando buscando tu amor Como el aire puro del Lilliman Como el agua dulce de mi Oruro Como el aire puro del Lilliman Como el agua dulce de mi Oruro Esto es el folclor Esa es la tradición Este es el alma del pueblo De nuestra amada Bolivia De esa diversidad cultural De esa maravillosa cultura ancestral Orgullosos de nuestro folclor De nuestro país El alma del pueblo ¡Gracias!